te sirve como una cuestión de estudio de aprendizaje porque precisamente es tan para otros idiomas de programación no sé yo no soy experto ni sé nada de programación pero tengo entendido que dejaba no es lo más amigable que hay pues y también porque hay abajo es más amigable que se más más es mucho más amigable potente no estaba obsoleto no tanto si lo siguen pidiendo poderlos se más más y ahora cuando usan que ya no se sigue utilizando java y python pero python no 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 es bueno para algunas fácil que todo el mundo está diciendo no aprende para donde sea rápido y lo andan pidiendo ahorita pero es poco potente no 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 lo piden yo python o sea si lo he visto en alguna empresa marica una empresa que te paga 222 durar o bueno por eso lo decían que tipo pero te consigues un trabajito ahí medio mierdero pero bueno mejor que trabaja en un restaurante una mierda así sabes programa en java marico eso sí eso sí lo busca en burdock en java pero por lo mismo porque no es amigable y marico y te tiene que gustar mariano a veces se lanza esos cursos pero ella hizo uno de zap a ver también lo voy a sacar a aria está diciendo dice milagro que la guasa te llama un feo de amame ah sí un feo de amame pero dile que nos vamos a tres noches ahí en la noche un lombardi para que veas como se te vea las nuestras las nuestras baño vale pero esa guasa no duerme jajajajaja comeme no amor me echo un vasito mira un vasito aquí chiquito y comeme baño guasa es eterna con esas waifu de uno hermano que uno se come todo baño hermano pero con la vaina que no tomas a vos si no tu lo refresco ese va a ser que vamos a comer algo jajaja de yogur ah bueno al menos de yogur que sea cuyo tu vas a ver oye acabo de llegar a comprar la cola man mamagüe con ese refresco man pero no me lo estabas aquí porque me tuvieras caer y cuando no tuviera hombros ya weu no jodame mamagüe cuando te voy a orinar no 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 déjalo que cuando te voy orinando piedras eso va a ser peor que un mamagüe de golpe mio no te has puesto que hubiera el medico pero ilícito man no te has puesto la mole te va a salir de la bola weu la mole de los cuatro fantásticos jajaja Ah ya, me streamiento Ah bueno no te distraigas No 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 si si porque yo lo que tengo que transcribir Eh... Eh... Si, tengo las dos pantallas Coño weas, estabais nae y vi solo marco me tiré he hecho ¿Qué pasó papá? ¿Ya estás sintiendo la ladilla? Un pocotón de miedo Tienes que hacer un pocotón de vanas Pero escucha, escucha Yo no estoy aquí, Anis, tampoco estoy aquí Pero marico, la casa es sucia O sea, arrecho Que será un vanaje de Tessia Que Tessia, coño, Crito, por lo menos Papá es algo ese, yo no creo que tu mamá Dure ahí todo el día, marico, y no limpia Porque hay nada de mamá de uno Que siempre echan que sea una limpiadita Marico, esta casa de mierda, marico La vaina se ensucia, me loco Que yo diga, ¿qué es esto? Ah, bueno, hay días que Marico, hemos ido por la oficina los dos, marico Porque a Aris le encaquetaron un proyecto nuevo Oh Oh, le aplicaron la tuya, pues Sí Pero el sueldo es igualito Igualito, mejor Era un pelín, ¿no? Porque se quejaron todos Nos quejamos Y bueno, estamos esperando Que el manager vuelva de vacaciones Para lanzarle la bomba Pues ya nos quedamos con la supervisora Y se lo participaron el gerente Ah, ok, ok El gerente lo que Aún no pasa El gerente lo que dijo fue Que vamos a esperar que vuelva Iván Que es el manager Y lo conversamos los cuatro O sea, las dos supervisoras Y... Y... Ese sueldo tan pasado, marico Y hay que adaptarlo ¿Cuántos años tienen sin actualizar, no? Eh... Hay una caraja, marico Que tiene cuatro años Y... Ha cobrado lo mismo Por esos cuatro años Ah, weón, marico La inflación está muy fea Para no actualizar los precios, no lo... Eh, no, mano Entonces, guasa Con la idea de esta caraja, marico Todo está saliendo de la luz, mano Todo Un botón de mierda, me imagino Todo está saliendo de la luz, mano Entonces, los coordinadores de otros servicios, guasa Unos golillas, marico No hacían nada, marico No llevaban vacaciones No llevaban productividad No, no, nada, marico Nada Entonces, ahorita, marico Se los están cogiendo, marico Porque tienen... O sea, que... Alguien los hacía Sí La supervisora Porque quería... O sea, lo hizo en plan de esta casa Y vaina que lo hace todo ella, marico Porque se la llevaron por el cliente O sea, que la loca Hacían vainas que no le correspondían a ella Como para lanzársela, pues Para echársela No, y pícate, huevón Que la loca Ella al final se fue con el cliente, ¿no? Sí, el cliente se la llevó Pero pícate la... Pícate la maldite ella Pícate la maldite Ella cobraba un plus De mil euros, guasa Por no meter gente A ningún servicio que se necesitara Un clásico Un clásico Usó toda la gente al límite, marico Al límite, marico De no meter ganas absolutas Para ganar el bono ella Para decir que no Que tenga unos marras Eso es una mierda Pero detestable ¿Qué se ha dado así en esa porquería? ¿Dónde? En el hotel En los hoteles allá en Madeira Marico De mamá huevos jefes Tenían bono, marico Por llevar... Mientras menos... El bono era proporcional, marico Mientras menos gente tú tuvieras El bono era que no Por durar todo este tiempo Sin contratar a nadie nuevo ¿Qué es eso? ¿Cómo es un bono? Y funcion... Y bueno, marico Lo que pasa es que todo funcionaba Porque todo funcionaba, marico Claro, no, claro La EPS precisa Pero es un bono de nuevo Es un bono Y literalmente Marico, te estoy premiando Por explotar tus empleados Así, literal Te estoy premiando Por explotar tus empleados Porque tú estás llevando un contrato De que deberías llevarse Con 20 personas Lo estás llevando con 10 Excelente Excelente Y eso lo premia ¿Cómo eso es legal? ¿Cómo eso es legal? ¿Qué es? ¿Cuál? ¿Qué? No sé, marico Pero la caraja se metía 2.500 euros mensuales, marico Imagínate A costa de uno, marico Y por lo que veo Por lo que veo, marico Lo único que trabajamos ahí Somos Ari y yo, marico El resto no hacía nada, marico Ahorita Ahorita están, marico Chillando, marico Chillando hasta esa gente Es lo que yo te decía, Cristian Lo de los otros servicios, marico Están chillando, marico Porque se los están prensando ahorita, pues Uno hasta renunció O sea, dijo No, 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 mano Ya, yo me voy Bueno, man, guango Que tú un poco Tendrán de años Cobrando Rascándose las bolas Bueno Eso es una mierda, Cristian Yo desde que ya Trabajo Yo ni quiero ni hablar Hoy tuve otra pelea Con mi manager ¿Qué pasó? Porque la misma que te comenté yo Que le hicieron A lo que están haciendo Con la loca Al viejo La que se fue ¿Se fue? ¿Por fin? Sí, o sea Ya, marico Todos la escalamos Todos la escalamos Hasta que uno Uno de los locos Del equipo Dijo Mira O sea, yo no aguanto más esto Y le dijo la manager Para no hablar con ella Si no, mira Agéndeme una reunión Con recursos humanos Y ahí sí Ya apretó Y después De una vaina Parece que le hicieron Una, marico Cristian La loca Le empezaron a hacer reuniones La loca No la atendía El manager Dicía que no la iba a atender Y luego le dijeron Para ir para las oficinas Y dijo No, yo no voy Y luego Lo más arrecho Es que ni siquiera La votaron Renunció O sea Que recibe liquidación Y todo O sea Tipo Hace la chigurio Marico Ocho meses De sueldo Sin hacer absolutamente nada Y de paso Se va con liquidación Yo creo Marico Lo que Lo que Puede hacer Eso ¿Sabes? Nada más Pero o sea Y ahorita Y ahorita Hay un viejo Y mierda Que marico Estaba para las vistas En ese un coño No es tan descarado Como la otra Pero igual Es una mierda Inútil O sea Es igual Inútil Que la otra Pero la otra Hice unas vainas Que son demasiado Fáciles De demostrar Y de escalar Pero Es más pena Es la otra vaina Que este viejo Es una recomendación De un superior Es amigo De la infancia O no De los superiores Ay que paso Y entonces Lo están Alcahuirtiendo Durísimo Marico Ya igual Todos los reportan Pero marico Lo tienen súper Defendido A toda vaina Que los reportan Están todos los superiores No tienen una excusa No Es que eso es un error No Que eso fue tal cosa Que no Que eso fue tal No es puro trabajo Porquería No hay Es que eso afecta Hasta el mismo cliente Porque con la otra Lo que con esta vaina Con la otra Lo que era Es una mano Me atendió Una tipa Que está hablando Como rusio No habla español No entendió nada Y no solo No me resolvió El problema Sino que me me habilito El usuario Y con este viejo Es Primero Él dice No Habla con un señor Que habla portugués No habla español Te llamó un español Y tú estás hablando En portugués Y aparte de eso Este Pero yo creo que yo no sé El maldito La maldita misión Su madre Aparte de eso Cristian Ay marico No es ese huevón Su madre Su madre Claro Es que él sabe Donde estoy yo Siempre La fogeeey ¿Qué paso? ¿Y por qué sabes Estás tú siempre? Parico, un per de mierda que tiene esta tipa Esto no nos saca un logro Y el logro es, nada Sacar la vaina con los tres per de esta tipa Estás viendo cuando yo lo estoy viendo a él Él me ve a mí Estás viendo que lo voy a ir resaltado en rosado Bueno, él me ve a mí Cuando yo lo veo a él, yo lo veo a él, él me ve a mí No, tócamelo de frente Está arriba, la casita No, no, solo tiene segundo piso Eso fue eso, mamá, weón ¿Ese güercho que está ahí? Ay, como la madre Por andar de la vaina de... Pero bueno Se volvió loco, se volvió loco Ese es el de masacre en Texas Ese coño es su madre Sí, la del país Este... Ah, bueno, pero como está la adicción del viejo locazo El viejo locazo lo llama No abre tics, escribe horrible Escribe horrible Que ni en español ni en portugués se le entiende Portuñol, me escribe Estoy curando, coño de madre Ay, no profundo ¡Aca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fue! ¡Bueno, es cierto! ¡Gracias! ¡Buenas! a por tí de bola uy este tipo es medio malo porque siento que me toco en la sierra eléctrica pero me la digo ahí también que tuve que salvar a estas idiotas marico porque no jodos no dejaron que se tumbaran dos de una también están jugando todas de un mismo lado entonces marico aquí van a venir a esa un ratito de ese mamá huevo marico ah bueno nada cristian entonces nada esa porquería pues no hacen un coño pero que tal y nada luego uno tiene que hacer es una mierda porque llama al usuario marico y osea crean más incidentes de los que resuelven si es que siquiera resuelven algunos osea entonces genera más trabajo marico hay el maldito hijo de puta claro es que me ve coño una mierda que pusieron por el evento marico que ahora te puedes meter aquí adentro y tal y la asesina no puede entrar no no si puede entrar puede entrar pero buscate aquí pero es perdi tiempo sabes metete aquí metete aquí para la asesina perdi tiempo mira pero este mamá huevo asesino que vale está como por ahí mirchando ese es el beta que ya me... ah mira ven 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 eso termina de curar el problema es que este hijo de puta me ve huevo estás viendo la barrita que se me está cargando a la derecha esa mierda que no me va a ver pero ya te he hecho la poja miren ahí y donde está? ah pero está paradito cerca cerca pareciera que está feca ah está molesto si está feca porque no... que bueno por una mierda porque creo que no active la misión entonces no tengo ningún logro que lograr no hay se está feca ese loco ah bueno excelente porque así logró el logro de esta tipa es que me conviene ah duro sala marrico porque ese perdi yo te anda avisando donde si está la asesina marrico is una mierda pues como que si se queda franca el loco es esta viene y me vuelve mierda maripón estoy escuchando ahí como grichando si el maldito motor de aquí yo creo que no le pegó está aquí funcionando que es correcto pero esto ya van a terminar el último estoy buscando la puerta no me fijé que esos locos ya están ahí me fecaló la puerta y ven bueno pues si que voy viendo la pared yo si me voy de una marica tengo un logrito aquí que cumplí está listo papá laurie expert fue la hermana de Oscar Mayer Michael Mayer ha salido en todas las películas de terror marico en la niebla en toda la de halloween marico ha salido en todo de Walking Dead a la marico yo vi una película de terror cristian los payasos los payasos marico super es que vi una más mala que la de los payasos me contaste me contaste no pero no le hagan no le hagan nada bueno no le hagan nada bueno las otras las otras cinco fueron buenas no me quedo el B2 es otro nivel me parece marico que lo hubiera grabado no sé marico la grabación es de unos niños jugando cuando el papá les presta la cámara una vaina así y el loco el chiquiátrico ah pues eso sí fue un peliculón un peliculón marca guasa y al final te viste la de la monja o no? no me la he visto si me la voy a ver pero no me la he visto la dos si no te la veas me vi una y que trick and trick que creo que es un clásico del terror que unos cómics bastante bizarras y tal súper dominguera diría que hasta mala pero bueno es para ver visible después de ver ay man y la que yo te dije que era peor de la persona dice a mí que es maléfico man maligno maligno se llama ah no esa es la del maldito la de las mujeres que tienen una casa en el una cabeza en el coco sí weón la que tiene como Voldemort en el Harry Potter uno que tiene un loco en la cabeza atrás marico ah mano mano gelísimo ya no hay películas buenas marico tú la viste no? ay la gente jalándole bola y alabándole coño si la vas a comparar con otras mierdas que hay por ahí sí ciertamente no estuvo tan mala pero marico está lejos de ese yo me cagué la risa yo me di no y esa la cogió Mariana y yo me vengué weón que pasó? que pasó? pues esa la cogió Mariana y yo no ay guay el único que coge películas más esa me fue horrible y empezaba a perseguirla así como camina el bicho entonces esa bicho camina hacia atrás jajajaja demasiado absurda esa película weón exurdísima weón parecía de comedia weón digáme cuando el loco empieza a lanzar las mesas y tiene super fuerza y me dice no malo que vos chinches esto y la negra le mete un escopetazo y lo que le hace es lanzarle una silla a la negra y la vuelve de mierda cuando tú estás hablando del marico mismo que parece un mimoro que camina hacia atrás cual? no no estoy hablando del mismo que tiene la tipa que tiene la cara atrás cuando el bicho sale como está en la parte de atrás la tipa lo único que hace es echar las manos para atrás y camina como hacia atrás y yo conseguí un maniatá así jajajaja y uno mirazotate jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajaja jajajaja y que 7 y me ve no? yo no sé como esa mía tiene tantos puntajes jajajaja ay esto de pronto como que lo tengo que cambiar man ¿por qué? ¿qué pasó? ¿los de 3000 en un track? ¿qué pasó? no, yo no lo he tumbado coño WhatsApp porque estoy escuchando así como así como interferencia o sea por el USB no, pero o sea ya me pasó no, no, ya me pasó ayer con Panossi también ah, qué raro voy a cambiar los puertos para ver sí, pero también puede ser el puerto Kate experto, tendría que jugar con este donde está Kate bueno, tú sabes que hoy en día te venden pura mierda pora mierda te venden marico, pero me vi una que sí buenísima que esté mejor loco esa película es demasiado buena porque es que el concepto que sacaron para la película es tan arrecho literalmente ellos podían hacer lo que quisieran en la película y va a salir bien es de terror, de suspenso y buenísima que esté, me encantó pero me fascinó se llamaba The Empyman el hombre vacío The Empyman y es de unos cómics es de una película adaptada a unos cómics ahí medio viejo hay una tan buena nada más el inicio nada más leí el intro te va a dejar loco bueno, por lo menos a mí el intro me encantó así fue una sorpresita súper agradable se la encontró Mariana ahí y en esa sí la pegó ah, la otra fue lo que te dije que me hizo un maratón de las de Predator con la 1 yo dije bueno, fina, pata, pasable, está fina un clásico, también coño de los años 80 y tal pero loco, que saga de películas tan malas tú las has visto todas las de Predator a lo mejor sí pero nunca las he visto así cronológicamente una pata en las bolas las únicas que para mí se salvan es la primera de Predator obviamente la de Shazenegger la de Shazenegger esa es la mejor no, amigo ahí con el bosque con el loco dice no, amigo, no, estamos muertos ya estamos muertos ya no, a ver, cuando se da la mano con el negro y los dos están papeadísimos ah, Dillon esa, bueno esa está muy buena está fina le sigue curiosamente la última que ha salido que la sacó creo que Disney ya que es de una nativa americana que los Predator están viniendo y son nativos americanos y después de esa le sigue la de Alien vs Depredador la 1 luego de las peores de las peor la peor la peor la peor el Predator 2 le sigue creo que Predator 4 o los Predadores una mierda así luego le sigue Alien vs Depredador 2 y diría que la que está intermedia y al medio de 2 es una en la que sale el pianista el actor que es el actor que hace el pianista el polaco que lo vuelve mierda coño no, no sé pero o sea es que es el pianista ¿no? el judío ojal el del holocausto de la película de la segunda guerra mundial el loco bueno ese es el polaco ese es el loco el pianista el personaje o el actor el personaje el personaje es polaco de la película el pianista cuando la alemania llegue y lo vuelve mierda no, no es buena que buena The Wall que buena es un clásico pero no no la he visto cagadísimo ahí no sé no sé porque nunca la he visto porque que a mí esa película si es recuento de la vida verga esos son muy bien ah, sí, lo que a veces no se la he visto ahí, ahí en el pianista marico se muestra marico lo malo que eran los alemanes bueno si, no, si o sea, yo sí sé de qué va la película y creo que sí me he visto par pero así completa completa bien no me la he visto me la he visto como de niño así por parte ¿sabes que cuando no veía películas en televisión al menos que la agarraras así excelente coño era muy rara verla bien ¿sabes? ok este pero no marico este de empy man buenísimo buenísimo o sea a mí me encantó me pareció excelente es que no nos ha dado tiempo marico en esa oficina mierda metido marico violadísimo marico violadísimo llegamos a ella y yo marico violadísimo marico y vía marico guaso que llegamos marico pero la dormición marico yo me paro marico porque tú sabes que yo soy guerrero pero a veces sigue de largo bueno a veces también se cae despertar me pasa a veces con mariano a veces también se cae despertar pero me imagino que usted es peor marico pero whatsapp liquidaísimo liquidaísimo marico por eso es que yo te digo marico para mí el teletrabajo tiene demasiado valor y también lo de lo de que yo trabajo una hora menos bueno por eso es que a mí me ha costado tanto salir de este trabajo ¿sabes? yo tendría que encontrar algo demasiado yuca como para que compense eso cuando vuelva el manager marico yo tengo ganas ya de decirle marico planteame mira pagame 21 marico porque yo estoy buscando dime marico ya de uno ya pasó que me estoy enterando que aquí nadie ha trabajado marico aquí todo el mundo está con una goleña a mí sí siempre se me ha exigido que yo tenga marico que de paso tengo tres meses de huesa sin penalizaciones no pero a mí es que siempre es esa discriminación de mierda cristian mi trabajo es la misma yo estoy con eso yo le dije bueno yo estoy yo estoy notando un tratamiento un trato preferencial hacia algunos trabajadores le dije porque no aquí cuando yo entré no joder se me exigía esto y bueno y en un mes a mí me pusieron a hacer de todo y si yo no lo hacía me botaban y tal y tenía que aprender y tenía que moverme y ahora yo veo que esta gente dura aquí ocho meses chupándose el dedo y no les hacen un coño yo sí se lo vi sí marico yo se los dije marico y nada pura onda de vacío si a mí está en vacío marico se lo digo Alberto mira ya lo hablé con Iván marico pero Iván no veo no veo que la mueva mi trabajo porque sí bloquea la comunicación de un rango para otro o sea sería muy jodido que yo hable con el manager de mi manager lo que pasa es que yo soy como un manager entonces ya yo tengo más libertad en ese aspecto exacto o sea mi alberto me conoce pues el gerente y aparte que a mí que exacto pero es por eso pero es por otro lado y por lo menos mi manager y ya no puedo hablar con el manager de su manager el que vendría siendo ya creo que el director del JDC el director del JDC como tal y eso tienen esa mierda bien controlada marico los malditos esos para los que les conviene ¿no? rodillate marico pero es este cabrón ¿está tras mí? no pero quiero venir oh oh ¡Suscríbete! 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 por aquí ay pero esa mamá voy a usar de calantera es igual me pegó, me pegó, me pegó esa es la lesión, la dejamos es que si ahí se van a juego para ese lado gafo, para ese lado estoy ahí pero verga estoy pero no, he pateado de unos kilopatios, este pues bueno está bien te pegó ah no, no, viene por ti bueno me están dejando terminar aquí el motor y no ve a nadie haciendo motores si te traen al bicho de paso verga no, eso pasó justo por allá me da risa a fin felicítala no 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 pero el otro que hace por allá mi hermano no 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 si no ahí son 3 ¡Qué linda! Buena hora, va a ser una mierda, qué misterios Y si te va a reventar esas malas Y la pata ya fina, entonces más bueno, dentro de todo fina Si, eso ya, ya la podemos de normal y tal Suelta y es que, nada, que yo mismo haga unos ejercicios Fortalecerla, pues Exacto, seguir fortaleciéndola, pues De modo que... De modo que... Que nada, que termine de estirarse la flexibilidad que tiene y... O sea, no te voy a decir que la muevo y ya la siento como nueva, ¿no? Pero... Pero ya la puedo mover a donde quiera sin impedimiento O sea, lo mucho sentirá una incomodidad, supongo, ¿no? No, no, exacto No dolor como tal Que por lo menos ya no tienes que ir con el mamagüeo porque te la fuye Para decir que está fino Que coño, me tocó una... Me tocó una sesión de revaluación el 3 de noviembre, pues En el que el tipo ya termina ese, si está todo fino, ¿no? Aunque sinceramente el fisioterapeuta que me tocó y el atendimiento que me tocó, verga Ha sido de los mejores que me ha tocado en este país, maricón, respecto al medicina O sea, no voy a decir que fue a la maravilla, pero maricón Por lo menos me pude de que quejame, exacto Las instalaciones estaban viejitas, tan feas Pero bueno, tenía sus mierdas, hice mis ejercicios, me hicieron mis masajes Los masajes así que lo que hacen es para estirarte la vaina Y que la vaina se acupea el movimiento O sea, de fisioterapia agradable Y hizo su trabajo, pues Ya O sea, que aquí es extraño, pues Ya nada más el hecho de que haga su trabajo, más buena Con una llave, es muy duro, ya para resaltar No, ¿tú sabes que no eran lo que eran mías? Después de tanto, Cristian Aquí se prendió un peón, marico Que todo el sistema de médico, por tu vez Marico, se está cayendo unos pedazos ahorita Unos paros a nivel nacional, marico, un pocotón de mierdas Un pocotón de casos de corrupción Que explotación a los médicos Que los médicos que no atienden y no tratan nada Porque les saben ya culo Hospitales públicos que están diciendo que la gente no ven Y que no vayan, que no los van a atender Mierda, no vayan Que ya están obstinados, que ya están obstinados, marico Un tipo que se murió, marico Porque le pasó una mierda en una pierna, marico Y en ningún lado había ortopedista, marico Y que si hubiera habido ortopedista en algún hospital O sea, que la ambulancia estaba llamando para todos los hospitales Y nadie tenía ortopedista Y que si hubieran llegado a tiempo, marico El loco se salvaba, relajaba, marico Y llegaron, que dijeron que si tardaban unos minutos más Antes de llegar, el bicho se moría Pero que nada, que ya para cuando llegaron Ya lo único que podían hacer era cortarle toda la pierna Mierda Es que Durardo y Cristian duraban como 3 horas en la ambulancia Buscando hospital Una huevona, marico Que triste, buen Que si hubiera llegado normal y tal Y le hubiera atendido una vaina Que ya, que listo Que le hubieran salvado la pierna Y que si el tipo no se murió No fue ni por la ambulancia ni por nadie Fue porque los mismos Los parientes Cuando le pasó la mierda Le hicieron como un torniquete Le hicieron como una vaina ahí provisional en la pierna Y que si no hubiera sido por eso moría La wazana está loca, mano Ahorita que ya está pasando todo lo que la wazana está diciendo Está miedo a ser tan ajo, marico El huevo que sigo aquí No me he pirado También no se para donde pirarme Ya sinceramente, marico Ya ni siquiera he estado unido Me llama la atención, Cristian He estado unido Una mierda, marico Ya no me está llamando la atención Ya, marico Ya saben, está decayendo demasiado, hombre Dígame, saben, marico Que hay una ley, marico Que puedes robar, marico Pero no te hacen nada, marico Eso me parece absurdo, marico El panón sí que al final se quiere venir pa' cabo ¿Qué monstruo es este? No me acuerdo ya ¿Qué no se? ¡La nevera! ¿Me digas que me venga? Ahora la bajo O sea, es otra mierda, guasa La maldita basura si se acumula, guau ¡Nah, huevona! No, no te decías, marico Algún beneficio tenías que tener De que vivir con tus papás, marico Yo no creo que yo con ninguno haga nada No, pero mi papá no me ha hablado No, no, pero que tú, güau Y llamas principalmente tu mamá, güau Pero mi papá ahorita no me ha hablado, marico Se rechó porque, marico Lo operaron del turner campeano, marico Y le escribí el día siguiente y no el día de la operación Dale, man Porque mi mamá me dijo Llamo a tu papá, yo le dije ¿Estás asustado? Me dijo, no No es nada grave, marico Le dije yo entonces Ya me hizo la... Que seré ella, que seré yo, güau No va, marico Una mariquera, marico Marico, y mi papá se lo dije, marico Porque me escribió un testamento de amor y dolor, marico Y se lo dije, marico Que ahora ya la estupide, marico Que si no, no se da cuenta Que uno no está a la disposición de él, marico O sea, yo estoy ocupado, marico Estoy con mi universidad Estoy con mi maldito trabajo Con una mierda, marico O sea, ya, güau O sea, el mundo nos irá a tu alrededor, marico Cuando tenga tiempo Y es que yo te puedo llamar Cuando tú quieras Y con el momento que tú quieras, marico Así no tú las cosas Yo también, yo tu papá, que coño Que tú te lo ganas, no, no te lo ganas Me ofende, no O sea, no es un... No, no, no se lo ganas, coño Pero es que, marico, es que tal, pues O sea, marico, yo con mi papá Con lo que yo me ha hecho destapada, paño Yo me ando pendiente Pero no es nada pendiente, güau O sea, no es culo, nada, marico No es culo, nada Oy, coño, la madre Me dio, me dio, me dio, me dio, me dio Mangara zo, mano, mangarazo Ay, no, pero qué es eso ¡No! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡Perdita, vichas, cuervo el coño, Maddy! Este... Mamangarás o marido cuando no estaba cogido Ahí si puro mariquero Pasa mal, sabes otro tema que ya ni quiero ni hablar Ya yo ando marido no me interesa nada eso Desentendido No quiero ni saber nada ni el trabajo Ni nada de nada ni dejo a buscarme Me ocurre entonces entre los dos porque Ok Osea ya estás obstinado ya Aguas Osea ya has obstinado ya de todo Osea ya no sabes nada ni de nadie ni del carajo Ok que pa que sabes Ya yo por lo menos se que hablar Marica ni hablar en el trabajo Ni hablar con mis papas Ni nada nada va a solucionar No se va que no perdiendo tiempo en eso Que un motor que estaba a punto Osea ya no debería tener mucho No debería tener mucho No me estoy preguntando cuánto tiempo tendrá esa basura Y yo me acuerdo que todos los días hago toda basura pues Moda No, pero si viví Viví solo marico es impresionante Pero algo entre las pequeñas cosas es impresionante Que lo que yo le decía a esta gente Que noo Ivana que ustedes están chiquitos Ivana marico Pero pareciera que no Pero si we Eso es muy guapo marico Viví solo Marico en esto ya me paso lo mismo que a ti marico No se que mierda conecte voy Y se me va a volver a quedar richisimo Y a veces Christian si las instalaciones allá son parecidas a la de que a veces también depende de que tanta electricidad están consumiendo tus vecinos weón ¿Qué pasó? La mierda marico Pero yo si visto eso marico tipo que si... Dice que lo tengo para el momento Oye marico dime que me da para resolver esto El de que venga de por mía No hasta si tonight aja el huebo Vamos vamos Sumatu 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 Solu 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 ¡Suscríbete! 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 Un blogrito más completado Falta un generador Si sabía porque yo te dije Te haces la víctima Y no se lo agarran y todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mamá! ¿Quién toca ahora? Ace, Ace o Tap, o Adam No le sostengo, creo que los tengo de todo Tiene primero Ace, ¿no? Eso, yo no tengo Ace Ace, Ace La deuda es que tengo, aquí está, aquí está A huevo, este es loco Ah no, pero pensé que te estaba buscando al teletuby, marico ¿Qué tal era el teletuby? Ace, mano, el tuyo Ace Rainbox, Ace En Rainbox, sí Marico, Ace, el teletuby, cuando lo agarre el teletuby, what's up? El loco es que tú le tenías el teletuby, marico Ace Se llamaba Ace, ¿no? El del Boxer, ¿no? Rainbox 6, el del Boxer Ah, ah, el marico, no, escuché mal, marico, pensé, no sé por qué entendí payday, no sé, estaba pensando que yo, ¿qué? Si me entendí, yo sabía del chino Ah, no, de bola, mano El novio, el novio Ah, tengo que pasarme igualito, eh, mano El main es Ese mamá, gole, ese amor No es novio, marico Ya me dijiste Y yo, ¿qué es con...? El cual, vale La torre vino primero a la mente el loco de One Piece, güey Mira, por la mente, mira, es que brille No, 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 no No, 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 no Yo copio una página, el chino loco, que iba hablando, güey, no, güey ¿Cuánto play en la sub? Coño, yo creo que me ha tomado burda, marico Porque como yo creo burda es feo, marico Necesito hacer, marico Como cuatro tablas, güey Y lo quieren hoja blanca, marico Y a mano, güey Es este loco Parece que la suerte No sé si esta es la de, marico, si esta es la de, como que es hoja blanca, güey Hoja blanca, marico No acepta hoja de examen, güey Ni cuadriculado Un viejo de mierda, güey Un viejo de mierda, güey Aunque no se quieren actualizar No hay, hay que les pregunto nada En el mundo están buscando boli el papel Y siguen pidiendo mierdas así Y dentro de poco no hay ni papel donde escribís, güey Porque la suerte siempre está de tu parte Sacar un objeto de un cofre y un 100% de probabilidades de que lleve un accesorio muy raro o inferior Un 50% de probabilidades de que lleve un accesorio por cubo muy inferior al escapar Conservas cualquier accesorio que tenga tu objeto Coño, estoy mamagüeo es el ladrón entonces Mamagüeo robador Subir las puestas, al final todo saldrá bien Simplemente lo sabes Tu confianza fortalece las precesas de quienes te rodean Porque la sobreviviente convida tu algún 3% de suerte adicional al resto de supervivientes Ah, bueno, se depende 3% de una gran vaina A mano descubierta Mejora las capacidades de percibir auras de tu equipo y la tuya Aumenta la distancia de percepción de auras en 8 metros Los sobrevivientes solo pueden ser afectados por un efecto a mano descubierta a la vez Confía luego de aquí Confía luego de aquí No hay un atendimiento de mierda y hay una gente bruta marico que no entiende nada wey Si nada más en mi trabajo marico que supone que somos técnicos y que no somos nosotros quienes arreglamos los pegas la gente marico Yo veo que cada vez trabajo más con los mismos clientes Últimamente Cristian me están cayendo mejor los clientes con las de que yo trabajo Imagínate Imagínate tu Veo clientes más avispados Que la misma gente con la que estoy trabajando marico Impresionante Ahí, esa gente es la que da soporte que ha rechazo Y eso lo que da soporte que no va marico Esta, esta horrible El trabajo de esta marico colapsando un poco a poco Pues no me sorprendría que un día de esto cierren el contrato Porque cada vez me entero más marico Y sabes que yo ando metido en mi contrato Pues mi contrato es aparte pues Mi contrato es privado pues con Dan O con Dan Como el mío Este no es así a mierda No, 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 no creo Pero Mano O sea De pana que Me he enterado que Que fuera de eso marico Que ya cerraba un poco el montón de contrato Y como no marico Un contrato que marico Un 90% de las llamadas son españolas Marico anda cuando la gente no habla español Bueno, está jodido Y como son los españoles Que a veces hasta les hablas con acento Que no es de su país Y ya se quejan No, man Para mí casi el center de reembolso marico y llama gente marico y la atiende la vaina mi nombre es margelly me puede atender una persona nacional por favor así buen así de una eso para mí es para trancar la llamada y decirle no señor lo siento pero no se le puede ofrecer servicio a ver sancho youtube de una otra así no le importa no le importa no le importa bueno que resuelve su problema ellos a mí mejor te cuelgo la llama ella no pero cuelgan porque se le dice no no hay otra persona disponible a porque hay muchas gracias cuelga junto mantequilla a los de la misma si se le va la hora de trabajo atendiendo no hay mi trabajo así cualquier tipo de comportamiento así que tú ves meco nada le adviertes al usuario tal vaina y mira si sigue con ese comportamiento no puede asistir tal vaina y ya ajá ay marico también a no vale ese es el que estaba hablando durísimo cuando se conectaba y habla durísimo habla ese huevón y se ve pero yo me no el avionotinto el avionotinto humillando a todo el mundo entonces ari que yo ari que yo ari que se enteraron no se mucho de fútbol pues si estaba viendo que se unique le está yendo bien después de mil años ari que os hotell nomás nos hotell un bichito de uno 57 se lo están perreando Según Iken, la Vinotinto entró dentro de los 50 mejores equipos de la FIFA Si Esta sería la primera vez que vamos a clasificar Sería la primera vez que vamos a clasificar para un Mundial Imagina que no eres la gafa No, nunca, nunca Nunca hemos clasificado Seguro, seguro Nunca he clasificado para un Mundial No Yo no sé tanto de fútbol No sé si en el Mundial del 73 clasificábamos una mierda así No, 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 te lo aseguro yo que jamás en la vida jamás Ah, huevona A ver Vaya Clay, la tinta es una mierda Bueno era Coyos, cuando estaba Arango, marico, estuvimos a punto Cuando estaba Juan Arango, pero Yo me acuerdo que era cuando teníamos como 12 años, ¿no? Por ahí Yo sí me acuerdo Cuando salieron los heladitos estos de golazo, ¿te acuerdas? No, madurísimo Esa es Fue también por el periodo cuando Sabes, yo no sé qué mierda habrá hecho, marico, para que la Copa América fuera en Venezuela ¿Te acuerdas? Hubo una Copa América en Venezuela, mierda De boletamos vivos Eso fue como por el 2012 Y la mascota era la guacamaya Una guacamaya tricolor con los colores de la bandera Copa América-Venezuela No sé si fue la 2012 o fue la 2007 No, 2007 no puede ser porque esos años pares, ¿no? Pero fue una, pues En el periodo de Chávez, del mamagüeo El mamagüeo Yo no sé qué hizo, marico Cuántos petróleos regaló para que esa mierda fuera en Venezuela ¿Cuál fue? Ahí que lo estás buscando Estoy buscando 2007 A ver, que sí fue 2007 Sí, ahí la pegué 2007 ¿Y qué, coño? ¿Es años en par? ¿Caen años en par esa mierda? Lo que son pares son los mundiales y las Eurocopas ¿Y qué, cada cuántos años es la...? Yo creo que la Copa América es todos los años, ¿no? ¿En serio? No puede ser Sí, igual que la Eurocopa ¿Cada cuánto es la Copa América? Venga, no A cuatro años la Copa América Ah, viste, claro que es lo mismo Es como si fuera la Eurocopa Igual que hay una Asia Copa No sé cómo le dicen No hay una capacidad Esto se puso así desde 2010 Es que es cada cuatro años Por eso es que ahora cae par ¿Cómo le ha sido antes? ¿Cómo le ha sido antes? Antes... no sé Ah, qué verga, no O sea, con la partida no me ha hecho hacerse de buscar La Copa América disputada La Copa América disputada bajo este formato Fue la de 1987 En la Argentina continúa así O sea, antes se celebraba cada tres años Antes Cada tres años Eso sí me cuadra claro Y por eso que hay imparo De 1987 a 2011 fue así La Euro es cada... Es cada... Es cada... Cada cuatro Y el Mundial es cada cuatro también Y el Mundial es cada cuatro ¡Nos0000! ¿Ustedes saben que estas mamagüe de legión? Sí ¡Los dos, tíxos! ¡Que nadie! ¡Hí espalí! Pero mamagüe ¡Termíate de ir! está por ahí cerca viste pero este es amarico ah ya lo vi que imbecil arrega marico no te asiguita como asesino ¿no? ah estoy apregando ese culo Cristian como no vio este gorrito blanco whatsapp anda a salvarloco estas como el del mamacuo papá del parque de atracciones mamacuo en cual vale? en la mierda en el parque de atracciones la segunda cual viene en el parque de atracciones? en el en el mapa ese que estamos como en el sótano marico que te pusiste hacia un ladito marico cuando te iban a buscar la que es? la tuya la tuya no te acuerdas marico marico pero de que juego guau de rainbow xii guau cuando te quedaste así escondidita que le viste a esta cañón al loco marico jjjjjjgOh con ca, cañás que estaba al lado de la chicaria jjjjjjjjjj jjjjj tapa jja jja jjjjjjjj Mama jego effect jjjjjjaja jjjjjj jajjjjjjjjjh pcsjjjjjjthjfjjjjjvjjjjjjjjjjj BROO rigo avace que me pasa esa memoria tuya desgraciado marico ni que hubiéramos dado hedajjjjjjjjj. ya se perdia la referencia Pcsjjjjjjja y si fue un laxo mental pero que coño estoy pendiente de la vaina hablando aquí y hay mucho hate pues veanme a huevonierba pero coño en esa de no iban a escondidito parte temático y tal en el sótano esa mierda no era el sótano ese mapa no tenía sótano en el primer piso eh no tú me entiendes mano te dije si estaba tratando de recordar pero coño dije escondido me estaba imaginando era que un lugar donde yo me escondía campeada sabes y cuando saquemos el banco con ángelo mar y con payday que lo saquemos completico maldito banco mano sabroso fue fue sabrosisimo pero que no es por el otro lado mano ah huevazo coño pero que la diga ya no se cuantas veces me dio los cinco motores ah marico pero es que la gente que me esta tocando como que no les sabe jugar les sigo un huevon porque se los violan demasiado marico esa mierda ya se murió marico este mamá huevazo es libre y ahora no se lo cogen no pero es que mira esa mierda es que la llave es muy fuerte wey el viejo de legión es que tu no puedes estar escondido mucho tiempo porque basta que le tiene que se quede para la gente no encuentren a tus colegas porque cuando los encuentran y les pega el ve donde esta la otra gente que mantequilla pero con el poder activado no te puede tumbar solo te puede dejar herido incluso si él me pega ahorita con el poder activado no me tumba nada mas me me desangraba o sea es fuerte pero no tanto mira esa yo no estoy jugando Dragon Age pero yo estoy jugando la Inquisition no era nada, jugando el medio que se llama el Dragon Age yo no era nada, no era nada, no era nada ese no es como Skyrim y lo puedes jugar un ratito ese es una misión, ese es otro tal no, era una historia continua mano son varias entregas y tal yo creo que se ha jugado como 3 o 4 Dragon Age ahorita debe ir por el último que es el cuarto y creo que va a salir otro nuevecito pero a ver ahí el loco le pegó entonces él ahí ya sabe no estamos todos nosotros depende de que tan lejos le dio es que no me puedo rascar en este juego de mierda yo confiadito de que ya era el final porque ya este loco ya lo tumbó bueno pues ya cumplí el logro el logro este vamos a correr como por aquí vamos a correr como por aquí vamos a seguir pie del rastro debo agarrir o sea donde pusieron aquí el motor esto no ha conseguido por aquí no nos curamos no hicimos nada yota pero yota 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 uno está muerto con esa yolantina que tienen los dos bueno está sordito hermano porque aquí parece que estuviéramos cogiendo los unos al otro marico en el monte marico tú estás grabando que me vas a decir maldito viene por mi güero hueso mamá está siguiendo al rastro ya paro no mano pero es que ya mato al otro que pasa pero que es marico si lo acabas de curar huevón 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 tiene el poder activo no? siiii huevón mierda pero el b te la hice te la hice huevón no me la hice huevón yo no soy muy bueno guardando de superviviente bro me escondí en la fondo y todo huevón huevón me están curando al otro así que le hice bien huevón huevón yo no tengo ni una sola aglindad pero bueno marico pero el otro el otro una huevón no marico lo curaste completico marico y no joda no no te la vamos a perder pero quiero por lo menos me alucine un rato de sacar sangre igual este juego tratas de eso huevón 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 vinegar tipo huevón huevón qué étais gancho de los clans en todo el manguito derrotador huevón 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 huevos y huevo y huevo Ay mi loca, nos vieron Dime que aquí hay una talanquera No, 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 no No, no, no Dime que aquí hay una talanquera Me jodió, me jodió, me jodió ay Dios me caga porque es que de nada se brinca por la ventana pensé que me está siguiendo y que brinca por la ventana arma maldito y ya ah ah a ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y no hay oscuro ni de hablar de oscuro, son como cuatro videos. A ver también por el tipo de juego, pues. Pero tú sabes, tú sabes que voy a acompañar a este, no joder, a este. Voy a pensar pruebas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, maigo, pero si, un monstruo, un tan leguísimo. Ya tengo casi todos los de Lorita subidos, ya voy a llegar todos los de Lorita subidos, el Lorita es loco, tú vas a tener esos 50 videos, más o menos. Y re-inboxee, ese también es otro que tiene rato. No, no es re-inboxee, no, no he subido ni el primero, o sea, ya los tengo cortados, me los tengo engatillados. Ese es otro que va a tener guarda, ¿no? Sí, re-inboxee, yo creo que va a ser el que va a acompañar a... Remoxee, yo creo que va a ser el que va acompañar a... Remoxee, yo creo que... ¿Cómo? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 Miramos con melón. ¿Qué? 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 Lo people do' ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Voz ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Los payas Ni Juyuxo me ha visto, marico Eso yo creo que te gusta Oye, yo con lo que no he podido Es con Bakky, marico Sí, sí, yo no puedo ver esa mierda ¿Qué pasó? Es un sur de esa mierda, marico Me hacía un chinch Es demasiado estúpido, marico O sea, yo sé que es tan estúpido Que es bueno en las peleas Ah, marico, no, 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 no O sea, buenísimo para cagarse la risa Pero, vergué A lo mejor vuelo con pana Ajá, sí Ok, no sé Porque cuando le insulta Acuérdense que se lo intentamos ver aquí Que sí, Luis David Yo no sé si está Ah, está el primo Sí Casi me quedo dormida ¿Qué pasó? Yo leí a una amiga Que yo no sé si es verdad Pero según la hija del escritor De Bakky También es mangaka Y fue la que hizo Vistar Una mierda ahí de furro Un animal Igual que como que Marico Y una vaina totalmente Contraria a la del papá, güey Que sí se puede notar Una que otra inspiración Pero está ahí No, marico Como es que en este momentito Ya están dos cogidos, güey No, mira Es que otra vez Otro elegido, marico Coño, una vaina que sí me gustó Que le actualizaran a esta vaina Es que ahora yo puedo ver Que están haciendo mis compañeros, ¿sabes? Porque eso antes era injusto Para los locos que jugaban Con equipo, marico Para los que no, marico ¿Te gustas en Discord, marico? No, si me estoy repagando el motor Tú tranquilo Quédate cerca de la puerta, ¿no? Dos cosas, ¿sabes? Oye, antes yo no sabía, marico Si el otro hueón estaba mamando Chupando medio, marico Mamando, güey Y yo aquí Y yo sin hacer motor Una vaina así, ¿sabes? Lesión, marico Aquí como me vio ¿A quién le pego? Ya va Y es el mismo maldito lesión Pero tiene el mismo skin Ya, marico Pero como me vio ¿Qué perts tendrá ese hijo de puta? Porque no le pego a nadie Los mundos de alien, güey Es nuevo O sea, que ya está alien aquí En el juego también Sí, sí, sí No sé por qué no Pre-dator Pre-dator también quedaría, güey Cazándose a estos bichos Digo, de coño Pre-dator también No es que sea malo como tal, güey Yo me vi Queda quieto Porque me curaran Esos maricos Ni su mala maña de cura Cuando te bajan No es que sea malo como tal, güey ¡Suscríbete! 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 Oh mi Dios, ya la mataron. ¡Qué bello! 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 La pena que a mí me joda es que yo no tengo tan buen hilo como superviviente que como killer A veces te siguen tocando pochitos Me siguen tocando pochitos y puede que me parecen con un asesino acorde tipo este asesino es pochitos pero verga mi equipo es más pochito aún pues ¡Mesa mierda! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Étacar! ¡Oh! ¡No! ¡No! vamos a perder osea ya tu lo defines por el tipo de gente que te toca al final si es legion o no es legion si si es legion pero creo que no es el mismo eso se cambió el skin porque esta usando legion mujer hay menos cofres en el mato no se que yo veo que ahi mismo gritan y ya los ya los cuelguen y ya los ponen a joder al juego y 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 El helicóptero, vas, el helicóptero. ¿Ese trampilla le salió? ¿Qué al lado? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que pasa es que estoy medio concentrado copiando esta mierda, Marico, porque... Sí, sí. No, termina ahí por estar relajado. Lo que pasa es que este es un viejo maldito, Guasa. Marico, yo juraba que estaba muerto, Marico. Juraba, weón. Pero no, resulta que el maldito sigue vivo, weón. Profesor de mierda. Demasiado pirata este profesor, Marico. Ah, me voy. O sea, no le gusta que simplifiques nada, Marico. Tienes que poner la fórmula de todo, Marico. De todo, weón. O sea, no puedo interpretar que 2 más 2 es 4, Marico. Tengo que colocar 2 más 2 es igual a 4, Marico. O sea, no puedo poner que C es 4, ¿sabes? Esa es la guía. Yo sí entiendo ese tipo de profesores. Pero... No estás en estos tiempos para estas hueonas, Marico. A veces se pasa. A mí, de par, me fue profesor de matemática, amigo. Mafredonia. Mafredonia. Sí pedía su procedimiento. Pero no, Marico, no te pedía que fueras una calculadora, Marico. Un loco que tiene todas las fórmulas de memoria. Exacto, peo. Y todas las cosas... Ah, vainas de libro abierto, pues. O sea, y eso no te da la respuesta. Pero, coño, tienes tu guía para tus fórmulas, weón. Exacto. Y que es como... Que es lógico. Es como tengo yo entendido que trabaja la gente, weón. O sea, obviamente, de tanta práctica, una fórmula se te puede quedar grabada en la cabeza. Pero todas. Ya con los ojos cerrados. Pero exacto, sin duda, verifica. Y ya. Y listo. Se acabó. Hasta ahí llega el tema. Pero... Ah, no, no. Los locos, pues. Los bichos son, Marico, que no. Hay una... Tenías que saber, te dígame cuando, Marico, estupidísimo. Cuando en historia te mandan a prenderte fechas de memoria. Es un calendario, weón. Un ser humano. A ti lo que interesa es que yo haga lo que es un trabajo de un ser humano. Que es interpretar a qué pasó en esa fecha. Porque sucedió. Más o menos ubicarlo, obviamente, históricamente. Pero hasta ahí. No. Sabes de la fecha de memoria, Marico. Pero eso ya está escrito. Ya está registrado. Sí, porque no lo sabes de memoria. Pero si esa mierda se... No hubiera estado registrada, no lo supiéramos hoy en día. Bueno, tú piensas, sí, Marico, eso sí es pirata. O sea, pirata no, pues. Una mala definición de... ¿Qué? Mierda. Mierda, no, mano. ¿Qué pasó? Coño, pero esta parte de donde el suyo tú estás aquí, hermano. No, pero el asesino, ¿qué me apareció al lado? Pero eso está como empezado ya, ¿no? Sí, no, no, no. Soy yo de bobo. O sea, yo estaba viendo otra vaina, pero... Pero no vi ni cuando comenzó. Y por más que sea que el marico me apareció al lado. Ah, que yo también estoy viendo y yo no... O sea, yo vi como que entraste y de repente ya te estaba violando, pues. Mira, pero por lo menos ya no es otra vez el mamagüeo de legión. Que aparentemente estos loquitos no les saben jugar. Será el guío que me tocó a una gente así, güey, cuando veo el kilo, güey. Esto ya saqué... Ah, bueno, saqué el logro, Marico. Que es con el primer asesino que salió en el teaser, ¿qué? Sí, primero. Y... Mi perro, güey, marico. Una huevona, es lo que me costó, Christian. Porque tienes que encontrarte unos bichos que sean tan pajugos. ¿Cuál es el primer asesino de la verdad? El trampero. Ah, coño, pero ya ese es el trampero nuevo. El trampero de Yuke. Así, güey. Una trampa que no jodas, marico. Los bichos la desactivan dándole un toquecito, güey. Bueno, el trampero es fácil para violar pollitos, güey. Corrido. Ni tanto, güey. Para el trampero yo diría que es el más débil, güey. Esta pajuga dejándose tumba, no entiendo. Ah, no, vale. No, bueno, güey, hombre. ¿Con quién me estoy emparejando a mí, pues? Pero, guguotata. Marica, güey, nada. Yo siempre que estoy jugando es la guardería de papá, güey. O sea, yo soy un superviviente malo, marico. Yo le juego y mal como superviviente. No, sí. ¿Y qué tienes, Wallhack, mamá, huevo? Ah, hasta me la me la ves, marico, que no entendí, güey. Como mierda, como mierda, viste, directo hacia mí. ¿Cómo soy un un coño? Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Y saqué de chiliparrir. Pero, gata, me gafo, porque me ha perdero el tiempo, espanto. Oño fino, ahora te matan de una si pierdes lo de oño bien Para facilitar el procedimiento de suicidato Bueno, que está malo, que está malo, que queda de última si fuera Sea imbécil esta gente, marido A ver que tenía el loco Ah, verga, también mejoraron eso, no me van a decir hasta que todos salgan de la partida Tipo, porque ya, si tienen Discord, marico, no, mire ese loco tiene este peri, este peri, este peri Le echan la paja de la build Vaya, tampoco me interesa tan Seguramente tenía chiliparrilla, que esa mierda cuando guindan a alguien Revela dónde están todos Pero aún así yo vi que me moví, pues No sé cómo mierda me encontró tan fácil Voy a verificar, el evento ya está más que hecho, ¿no? Si Ok Y coño, el tomatón lo mismo Ah, bueno, pero esto es el tomatón Ay, me cambié a meta, bueno, menos mal se me acabó el mapa Ay, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, voy con botiquilla Saca esta huevona Yo creo que esto de imbéciles que ni quiero ni un peludo No sé si, no sé si, no sé si, no sé si pantalona Gracias por ver el video. Mano y poco a poco me acerco a los 500 suscriptores, casi la mitad para monetizar. Poco a poco. Alza lo que necesitan contra marico, carajitos retrasado. Sí, bueno. Carajitos coño, bueno sin ofender las huevonas, venga a ver el video, si no tu mamá te va a seguir, por favor. No, marico, uno los trata marisitos y están ahí, marico. Ah, pero coño, o sea, eso, no, no, marico, los niños son los que tienen tanto tiempo libre. Niño, no sé. Tiene tanto tiempo libre para andar viendo videos así. Y dígame si tienen unos papá, no, marico, todos más hijos, para que no, para que les dones todos los reales a la WhatsApp. Miren, que va a ser una buena inversión, carajito, va a ser de tus mejores inversiones. Vas a aprovechar ese billete, no cuyo. Pero marico también, una vaina que van a marico, la vaina es que aprovecharlas en su momento, Cristian, que vaina tan arrecha. Ahí sí pienso lo fácil que debió haber sido, o sea, de los primeros, ¿sabes? Como Germán. Ajá. A ver, subió un video cuando YouTube, marico. Dígame cuando YouTube ni siquiera era de Google, ¿sabes? Ego. A ver, la gente miraba como que, ay, ay, YouTube, asco. Ajá, imagínate, ya está teniendo su... Marico, ya, o sea... ¡Ay, marico, no puede ser esa daca! ¡Mierda! No, 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 no. No, no, pero ¿por qué tú me ves a mí? ¿Por qué tú me ves a mí, hermano? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No sé, pero... ¿Sadako te da miedo? Coño, miedo no, pero le tengo respeto a Sadako. Ay, Sadako es una... O sea, no... Pa' mí Sadako es la mejor película de terror. Pero no es que me de miedo. De niño sí, verga. Fue de denso esa película. En un apartamento con un soto, ¿no? Ahí lleno de algo. ¡Oh! Y con la desgracia de verga, en el poquetón de gente ahogada. Sí, pues. Pero no, yo lo digo más por una cuestión de... De primero, que es una maldita. Porque la animación de ella es así como que se está teletransportando y tal. Y hay unos televisores, marico, por ahí. La bicha se teletransporta entre los televisores. No es más. Hay unos televisores. O sea, la bicha es... O sea, es un killer fuerte, bro. Tenía tiempo sin verlo, bro. Y coño, como me está tocando tanto pochito... Ya, yo no sé si es que lo van a volver mierda horrible, ¿sabes? No. 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 Como lo tenemos ahí al frente de las... ¿Eh, miralo? Míralo, el ojito... Por de maldito, ese televisor, bro. Si, no, marico. Estamos aquí rebeldes, y pues. ¿Eh, puede salir ahí, pues? Y la única manera para apagar esa mierda, sacándole Ash es y haciendo botón de g분as. Pero, debe der a tiempo, pues. si no pues depende de que tan yuca tengas el equipo, si el equipo esta tan sobrado como para hacer ese tipo de cosas yuca po todo es cuestión de equipo como siempre guay eso es como son estos juegos yo estoy esperando marico ahí esa gente estaba ahí marico, los amigos de porno si no habíamos querido un juego y luego fui a marico y le dije vamos a ver, esta no es el rainbow, si marico jugarlo en equipo a mi si me gustaría volver pero jugando en equipo otra vez de duro ahí si te da de putaria o que? como panunzi coño la venia es que panunzi no se ostina pero para mi lo que me gusta de panunzi marico es que no se deja de rodillar pues si buscaba la propiedad aprendiendo que me guste panunzi no se ostina, panunzi es cabeza dura porque a panunzi le gusta ahí como que te voy a doler mierda pues digame marico la otra vez marico, la otra vez no, la otra vez no, la otra vez marico nos estaba volviendo pierdo un hacker y un loco que estaba, osea porque por no se lo estaba transmitiendo y me dice marico porque sigue yendo contra el hacker me vamos a ver si yo nos vamos a ir a que ver ese mamá, lo voy a reivir a sabes te extraño ese mamá de huevo Mike maldito panunzi quizás para cuando el vuelva para españa si la gana se pueda prender espinas sabes ya coño en un horario mas similar y tal ay y tu de donde saliste y de donde saliste maldita saco pero es que mira como te mueve la otra vez no te dejé de ver pero no te dejé de ver pero no te dejé de ver pero morita sadaco huevo Dios mío, la trampa, la trampa, ¿dónde está la trampa? Coño de la madre estaba ahí, no la vi Bueno, pero ¿dónde están haciendo el mismo motor? Bueno, eso es bueno, lo echen el tiempo porque Ayuda a mi waifu, mano Mi waifu de la infancia, esa edad Para mí, el aro siempre va a ser mi película de terror favorita Opina de disputa, o sea, mierda O sea, es un concepto que ya, marico O sea, es la película de terror definitiva, ¿sabes? Ah, mira, estás viendo, como ella me pegó Ahora yo tengo la maldita maldición del casete Verga Entonces, mira, yo tengo el tipo de hacer esto Y ahora yo te maldito, marico Ya como que me detecta, güey Ya había algo así en mi aro Mierda, venga, ¿dónde está? Pero yo quedo por aquí Ya hay que hacer la mano, güey ¿Qué saben aquí? Están como por abajo Mierda, me ato a esa Ah, mira, ves, ya ahí Ya yo puse a verle la película Alguien más, se me quita la maldición ¿Qué pasa? pero esa que se mata no debió morir hay que está haciendo el otro idiota no está haciendo ningún motor y no está no era la que estaban persiguiendo pero lo soltó lo soltó yo estaba quebrando al otro no, no, no se puede estar solo punto aparece atrás ah, está persiguiendo al otro ah, pero eso es súper peligroso porque tipo, verga, marico vamos a curar este imbécil porque no se está curando madre, no, de la madre ¿qué estás haciendo? estás haciendo, imbécil me sale el imbécil como Panus ay, no, de la madre viéndome las nalgas allá atrás pero te vas a mover huevón este quieto para curar a los adultos de la full quería hacerlo como que se fue ah, no, pero lo hubiéramos podido curar marico, maldición con esta gente huevón marico, maldito idiota lo hubiéramos podido curar huevo me llega a salir este televisor ay, no ¿para qué hablo? su madre como supo que yo estaba ahí por ti, mano pero qué es eso, man ay, te dije sacó una maldita si, no sacó una maldita eso te dije que no es la noble mierda pero es que esto es imbécil ah, parezca demasiado mal esta gente huevón pero me están imponiendo unos killer casi que tortillas y ya veo como la coño su madre sabía que yo estaba ahí huevón ay, rapidísima la bailé en la ventana luego la bailé en la otra ventana tana oh 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 ye 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 ah ay, ok ni que me pudiera parar aaaah ah ye eh ah ya ye ah 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 Ahora me he llegado para el coño No voy a andar, vamos a un lado, no, ¿qué? Bueno ya, ni que me podía saltar, mato Saca el oro a este loco, mato Porque... Wow, nada, desde que lo estoy usando me están poniendo una cuerda, idiotas, mato Impresionante, ¿no? Si me lo ha pasado bien, no, negativo, mano Cuando mierda me suele, lo vale También no entiendo muy bien cómo funciona Sadako Yo no sé si ella te ve en algún momento, si tiene una vaina Entre eso y los perks Capaz tenía tipo un perk que te echaba paja de vez en cuando Tipo, la loca llamaba Justico, me vio y Justico dijo que manguancua, ¿vale? Con un televisor al lado, no puede ser Capaz, me van a ir alivio Una memoria, una moneta, una moneta Una moneta en la moneta Una moneta en la moneta Ahora hice un evento Un progracito Un reloj de la moneta Un reloj que nunca había conseguido llegar Superviviente Prestigioso, no sé que No se lo tengo que no ir y siente que es como challenger en esta mierda de juego de asesino lo tengo pero no tengo de de superviviente claro, challenger es de comillas challenger porque este juego no es así realmente competitivo por eso se llega tan fácil al último pero eso es lo alto exacto, es lo alto es lo máximo, lo máximo que se puede llegar en principio jugaría se supone con los mejores jugadores de esta mierda de juego te imaginas, wars de quinta de aguas no, no, no demasiado gusto no te imaginas no te imaginas lo que a mi me impresiona es que sigue habiendo unos torneos yukka son de class royale que mano que mano hay gente que lo sigue jugando y sigue haciendo torneos fue un premio bueno el motor de aquí arriba el motor de aquí arriba si viene el asesino para donde es que tengo que brinca yo yo estoy francao aquí mira, ahorita ayuda a mi el motor más peligroso que hay el motor más peligroso que hay el motor más peligroso que hay es que yo estoy jugando con los perros incompletos lo que pasa es que todo el logro nada más te puedes equipar tres perros y son cuatro y perros que no hay ni siquiera me gustan tiene que ser los perros del campeón del personaje donde hay otro mayuca cuando no es ni tierra ni coño ni nada parques ah, coño, un lado ha estado yo metí unos monstruos en fría que pasó toma tanta mierda toma tanta mierda yo dejé totalmente los monstruos llevo tené casi un año sin tomar monstruos ponme la madre lo voy a tener que ir a rescatarlo ¿soy el único que está haciendo motor? no mi hermano, tengo buena habilidad, chao, curale a alguien más que huevo marido, se me congelaron, o sea, tengo que esperar un ratico para que se deje congelar bueno, rechérame a esta gente tengo que jugar calladito hasta que se me quita esta mierda una vida tengo que jugar calladito hasta que se me quita esta mierda una vida ¡le un poco! ¡no! ¡no! ¡Gracias! 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 Esa es fantasmitas, mariputa Están como los diablos de Bauru Pero me vas igualito ¿Dónde está el último? Siempre me cuesta me encontrar el último La que me pide aquí ya ay pero me va a poner al lado del asesino ay no 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 Me voy ¿Qué es eso? ¡Poño! ¡Qué mentira! Está dentro del rango ¡Mierda! ¡Oh, my mother! Eso es lo que se me puede en un trailer El problema fue que reparamos todos los generadores todos de un solo lado, marido Eso sí, malísimo, güey Eh, cobotón de bichos que yo le activé a esta gente ¡Oh, my mother! ¡Oh, my mother! ¡Ah! 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 ¡Maldición! Estamos perdiendo igual, weá. ¡Ah! 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 ¡Ay, maldito muñequito! Voy a quitarle este totem, porque este totem le quita yo un perk. ¡Ah! ¡Maldita, me está cazando! Vamos, 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 llevo el muñeco, 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 llevo el muñeco. Pues loco, pero eso no me da resistencia. ¡Eh! ¡Cómo le lo tengo atrás tan rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá, te quité un percoñón de tu madre! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Igual es para que se mueve uno tan rápido, ¿sabes? Si a este equipo se le echó o gole Pero, coño Bueno, ni tanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta última semana no Porque he estado con los parciales que son para hoy Me faltan entregados Y uno que estoy haciendo y otro que me falta terminarlo Que va a regresar a Cristian Que va a retomar la uni Que no, que el trabajo Esta semana si no he podido meterle mucho Pero si se hace ¡Ginacio! ¡Ginacio! ¡Huevona! A veces pienso en eso, marico Y el día no alcanza, marico Para todo lo que uno tiene que hacer la vida Para esta yuca, ¿sabes? Tienes que ir a trabajar Tienes que hacer que el dinero te entregue Así por un negocio, ¿sabes? De otra manera, marico ¡Huevona, loco! ¡Huevona, loco! Este en el tiempo libre ¡Huevona, loco! ¡Huevona, loco! Tenedes ¡Huevona, loco! 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 Este en el día de hoy ½ D divine ¡Gracias! 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 Pero el payaso Pennywise, ¿y tú qué? ¡Pennywise hay! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Ajada! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Relugido vamos para algún otro lado. Si logran hacer ese otro motor excelente. Tengo la puerta al lado. Quiero que quedo un motor de un lado y otro del otro. Lo que prefería que ayudara a hacer la chile. ¡Ahhh! 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 ah bien qué bolas y si no para cá chale la paja si la chila termina ese motor ya lo termino está lo que vaya para allá este loco está aquí escondido no me suelta pero como me baja de mi asuntamiento espera que lo he matado ¡Suscríbete al canal! 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 Llegará con un rescate de gancho seguro A otro u otra Es necesario decir Otro u otra sobreviviente Vas a tener un 100% de posibilidades De descolgarte cuando lo intentes Al tener éxito con liberación Se activa el efecto estado de desaprobación O sea O sea que es un experto en específico Mierda solo te sirve una vez La Bestamiada que es mejor Durante. Mierda. Mierda solo te sirve una vez Irme Ya, yo también estaba pensando en prenderlo Ahora lo puedo buscar un sacapuntas, tú tienes sacapuntas Si vieras como le tengo la punta en el lapi maricón y en el liceo pues Ya me he terminado aquí ¿Dormió? No se que te... te agarro este lapi No, es malo No, es malo No... No, pero te la devolví ¿Qué? No, es malo ¿Qué? No, es malo No, yo no Gracias. 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 tres motores en donde más o menos conozco que esta no hay ni una creo que no hay nadie haciendo motores, que hicimos entre tres ya va, como a esa loca le llegó la vaina algo es tan rápido ya está, mantuvimos a morir ya está, mantuvimos a morir ¡AH! y y esa niña que se me echa la paja ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es mentira que eso me dio! ¿Cómo coño la nada? ¡Eso me dio! ¡Vale! ¡Ah! 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 A ver, ya no me puedo curar, porque se me activo la mierda, porque se me activo. Marico no me voy a comer, 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 me voy a comer. ¿Por qué me la pasan por el lado? Puta mierda. Marico Christian me explota la cabeza, huevón. Ergue. ¿Te mueres? Ergo la mierda esta, sí, no sé, no te mato de alguna. No me voy a comer, ¿sabes que abrí? Tengo un móvil o puerto, ¿sabes que abrí? ¡Ah, el copa ha pasado! ¡Ya vení tres! Uy bueno ya ni siquiera hay más de este lado ¿Dónde estoy entonces? No ¿Quién eres, Blay, marido? Cuatro... ¡No! ¡Puede ser! Digo, pues estos hijos de puta no tienen otro lado en el ataque con uno No, mano, ya de pana, ¿no? No, la primera creo que se suicidó Esa deliberación es una mierda, por eso no es un pérdida de una partida Tiene que ser un pérdida de una partida Vienes arrastrando, pero no tómales, nivel 40 y el suficiente es encomia A ver si tienes la suerte de que te salga no jodas, maricolas, está lankera encima Ay, comadita, gente pa mala, ¿verdad? Ah, no mentir al tonto, en sí se pepó del mundo ahí A mí es que con una menos, marisco Esa loca, la del inicio la viendrán una vez Y se empezó a suicidar Y listo, y ya ¿Sabes cómo es la gente, gües? Miren Miren, ¿a qué lo pienso? Un logro que es que si te deslizas tú mismo del gancho Y escapas Te dan un Y escapas ya, te dan el logro Y coño, con esta mierda de perla puedo hacer Son dos logros, tres pesos de uno ¿Quién dice para invitar ahí, mano? ¿Quién dice para invitar ahí, a ver? Ya juegan más bravo, mano Viste, azote Maldita, pano, si no me vuelve a grabar Ah, no sé, aquí está Nicomate O pano, si Yo leí, marico, que él Que tú querías jugar con nosotros Ay, no, marico, hasta que no se veía Yo leí a Panamá, no sirvo Con ese horario no Tengo ropita, este loco Oye ¡Gracias! 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 Creo que es así del cuarto Si cumplan los requisitos Suéltate el gancho y escapa en una partida pública En efecto El logro, el logro de este loco hace dos logros por el precio de uno ¡Gracias! 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 Este perk sirwa ¿Tengo que soltar a alguien? ¿Antes? ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo que estar rozada en el guindan ¡Si me guindan primero ya perdí el perk! ¿no? Está guindao Sí, la voy a hacer el nes Ya, no cumplo con los esquices para Ahorita, este perdepal es una mierda Demasiado, los perdestes locos son demasiado situacionales Vamos a terminar de bajar con él En lo que sus cuadros se supongan más aquí yo No, ahorita te voy a ir un chanzo Debe saber más loco ¿Y lo que le hizo este loco, compadre? Sí, no puedo dar derechos de la gente No, no puedo dar derechos de la gente ¿Eh? No, no puedo dar derechos de la gente No, no puedo dar derechos de la gente 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 No, no puedo dar derechos de la gente No puedo dar derechos de la gente No puedo dar derechos de la gente todo esto es la pregunta osea pero tu consideras que esto es normal? osea no? porque si no es asi al viejo no le gusta mamacuevo viejo marico dale un infarto no 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 ah si la tela de ella es el luxemburgo el luxemburgo que pasa? dime el luxemburgo entonces el luxemburgo por que? porque? que te lo conto en luxemburgo noooo igual ya que que que? no entendí coño lo de ayer marico el luxemburgo es banal sin nombre no me estas agarrando ni uno no Ibai no te pido plata y me voy para lo que se pudo no Ibai no Ibai no no marico liéndome los perros no marico yo pude decir yo para hablar en clave es imposible entonces yo le comente esa mierda a Cristian porque justo un mamagüeo del trabajo me estaba diciendo no Ibai es un mamagüeo mojoneado yo fui a tu edad y tu y ese en Luxemburgo y yo no un huevon de mierda en este trabajo con tu edad mamagüeo hablando huevon aquí tu y ese en donde tu y ese chupando media coño tu madre porque esta gente no va a reparar estas mierda porque esta gente no va a reparar estas mierda yo ahorita huevon ahí me pero a mi no me pueden dejar nunca no me pueden cambiar unos negros que con la velocidad de movimiento si llega, si llega, si llega, si llega, si llega no, si llega, no llego, 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 si llega, aguanta, 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 por favor no, 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 no carico pero la otra maldita que es la que está formida que la que está de piña y esa con una su madre no se sacrifican por el equipo a mí me mató por lo menos lo que se lo que está reparando el motor yo creo que tiene un gime para puerta otra vez esa puerta si mal no me ubico en aquella dirección no 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 no, no no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Si, son peores de hecho ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Realmente imposible platinarlo. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Si me logro ir ahorita, bueno, son tres logros que consigo, pero no es hombre, vale. ¡Gracias! 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 ¡COOÑO! Pero diles dónde estamos más fáciles, ¿no? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí con mamá huevoaz, saludos! ¡Vamos! 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 No, no, no. Algo maldito payaso, güey. Quien se quiera sacar a los dos logros, maldito ese, güey. Maldito, pero maldito payaso, güey. Yo hubiera tenido mi maldito logro. Mi maldito logro lo hubiera tenido, madre, pero no lo culpo porque hoy día. Viendo lo que sé, hermano. Bata, que lo coña de unas cuantas partidas malas para que no jode, diga, no, man. Quiero salvar a nadie. Gracias. 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 No, el libro. 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 Mano, majestita guasa, que susto, ya que era una guasa, lo que se lo había visto, ya que salió corriendo. Supone que era una vaina así, pero que voy a seguirle tan rando, marico, que menudo va a estar. Y lo que voy a ir bajando también a mi carga un toque, es que no te pida. Ay, huevo, eso es un pajo, yo tenía que salvar a aquella loca. ¡Ah! ¡Ah! Viste, yo sabía, me había dejado un toquecito y con hue madre, huevo. Ya no, ya no, ya no, ya no me voy a soltar. ¡Uh! Y ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. ¡Ah! ¡Uh! Y éшimar. ¡Ah! 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 La maldita sabe jugar a la guasa esa. 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 ¡Gracias! Casi. 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 Acabamos. Dico, creo que hice los 5 vaneladores casi, bueno. ¡Vamos! 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 La residencia lento, ¿no? ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 Creo que también con ayuda de los otros locos ¡No! ¡Mirrda! ¿Qué? ¡Puede ser! ¡Ah! ¿Qué es eso, marido? ¿Cómo se baja IFK? ¡Sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a fluir en un poco más de tiempo ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Entre más acá sí! Sí, voy a pectear a este cabrón para que lo maten, marido. ¡Qué bola! Que fue el que más hice, huevón. A veces creo que lo maten. ¡Vamos! 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 Lleva a escapar a sus... ¡Maldito, bro! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.